hola bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy tenemos un vídeo mix si tenemos varios temas que de alguna manera van relacionados vamos a platicar sobre aquellas imágenes tan controversiales donde supuestamente la flaca evidencia a su hijo juan vamos a hablar de cómo está llevando su contenido su hija brenda también vamos a hablar un poco de la gallina de texas de motirrancho y de algún otro tema que surja por ahí comencemos recuerden las famosas vacaciones que lejos de divertidas fueron cansadas bueno pues aún nos siguen sorprendiendo resulta que me quedó la duda que cómo es posible que le hayan permitido a la gallina meter siete personas en un solo cuarto y sobre todo de una sola cama también nos quedó claro que nunca se habían hospedado en un hotel nunca han salido de vacaciones ni nada por el estilo porque regularmente cuando uno se hospeda en un hotel el desayuno va incluido y ellos ya estaban abajo y estaban con la duda si les iban a cobrar o no y si todo lo que habían pasado no era suficiente bueno pues resulta que la flaca en su vídeo que grabó de esas vacaciones pues grabó a su hijo menor haciendo movimientos extraños que suponen que se está acomodando el paquete bueno pues ya salieron algunos canales a dar su opinión a comentar sobre eso y también salieron otros en defensa de la flaca diciendo que pues ellos son los mal pensados que no se tienen por qué meter con un niño y que en ningún momento lo hizo ella con esa intención de generar polémica o más vistas que simplemente pues lo grabó y ella no se está fijando en esas cosas hay varios puntos que quiero exponer sobre esta situación número uno quiero dejar claro que es muy diferente cuando tú grabas en vivo que cuando haces un vídeo cuando haces un vídeo tienes la oportunidad de editar las cosas que no quieres que se expongan en esta plataforma y si ella y su hermana se encargan de editar sus vídeos porque siempre salen algunas imágenes controversiales de sus hijos porque sabemos también que isabel ha expuesto a su hijo en ocasiones bueno en esta ocasión pues la flaca se dio cuenta perfectamente de lo que estaba haciendo su hijo si es que realmente se estaba tocando su parte íntima ella debió saber que tenía que borrar esa parte tenía que editarla para no exponerlo pero claro si ella también estaba consciente de eso y que eso iba a generar polémica y vistas bueno pues quién la puede culpar ella es dueña de poner el contenido que quiera nada más que pues se aguante en verdad y al decir que se aguante pues estoy diciendo que se aguante a las críticas a las burlas y pues a ser expuesta porque ella está exponiendo a su hijo que de hecho ese vídeo puede ser reportado porque pues está teniendo imágenes obscenas que están violando las reglas de la comunidad yo les voy a dar mi muy personal punto de vista sobre esta situación yo estuve viendo el vídeo con detenimiento y al principio yo veo que se ve plana la situación después veo que el chico se está metiendo algunos objetos a su bolsa del pants y los empieza a acomodar ya después de que los acomoda pues claro si se ve ahí como muy voluminosa la parte yo no estoy diciendo que sea mentira o que es una cosa o que es otra realmente yo no sé que sea lo único que les estoy diciendo es lo que yo mire y por supuesto que les dejo en instagram el fragmento del vídeo para que ustedes lo analicen y ustedes decidan si es su parte íntima o es simplemente objetos que él estaba guardando en su bolsa claro que también hay que estar conscientes que el chico es ya un adolescente y claro que va a tener sus accidentes y más cuando pues no tiene una buena orientación sex bueno también quiero dejar claro que no estamos hablando de un niño niño es el hijo de la gallina juan es un adolescente es un menor de edad pero es un adolescente es un joven y esto lo digo por aquellas mujeres del club de la vela perpetua que están diciendo que estamos hablando de un niño no nosotros no estamos hablando de un niño estamos dando nuestra opinión sobre unas imágenes que expuso su madre en una plataforma que no solamente la vemos cinco o seis canales la ven por lo menos 30 mil personas entonces la culpable aquí es su madre que no editó ese fragmento resulta que el contenido de brenda va por el mismo camino que el contenido de su mamá se levanta tarde no tiene muchas cosas que aportar se nota que no se baña que tiene flojera hasta de hablar también pues cocina cosa comida congelada cosas de rápido cosas de caja doritos incluso ella misma dijo que ha subido de peso también dijo que está pensando en incluir en sus vídeos el pronóstico del tiempo y claro que también le encanta poner títulos amarillistas para traer vistas y resulta que son falsos como este que puso que llevó de emergencia su mamá al hospital y resulta que simplemente la llevó a una clínica esa famosa clínica que según la gallina era de paga y muy cara bueno pues nada más la llevó a una consulta rutinaria y pues ya eso fue todo y por supuesto que la influencia de su mamá y de la gallina pues se nota ya ella estaba haciendo un en vivo y estaba comiendo a mí en lo personal pues no me agrada que la gente esté hablando con su público y esté comiendo esté tomando cosas no me agrada pero bueno cada quien verdad en ese en vivo le dijeron que no lo hiciera que se veía mal que se oía un sonido muy desagradable y ella les dijo que si no les gustaba escuchar o ver lo que estaba haciendo pues que se fueran del like o sea se imaginan ya se cree como que tiene cien mil vistas y que puede correr a gente de su canal bueno yo creo que es muy pronto para que empiece a correr gente y aportarse cómo se porta su mamá y la gallina pero bueno eso ya es decisión de ella si quiere que su canal crezca o se estanque respecto a la visita urgente a la clínica fue porque la flaca sigue con el mismo problema de los ojos ella dice que son alergias pero yo creo que a estas alturas ella ya hubiera ido con un especialista pero sabemos que ella no da prioridad a las cosas que realmente tienen importancia ya sabemos cuáles son sus prioridades así que pues bueno seguiremos escuchando por un buen rato que sigue mal de los ojos yo creo que es muy importante nuestra limpieza personal y nuestro cuidado sobre todo la cara porque claro los ojos son delicados pero yo me he fijado que cuando está con la gallina de texas ya sea que estén comiendo o que están platicando la gallina siempre le está acariciando la cara o el cabello con esas manos que él se toca su cara porque siempre se está tallando como al lado de la nariz o atrás del oído cosas así y así la acaricia con esas manos sucias que ustedes no creen que le pase alguna bacteria ahora también el hecho de que ella siempre está cargando a la deis y a las perritas de su hermana también que la deja que se suba a la cama los sillones todo eso también le puede estar creando pues infección o alergia porque yo también tengo mis mascotas pero mis mascotas no tienen permitido subirse a la cama ni a los sillones ni nada por el estilo conviven con nosotros pero ellos tienen su propio espacio también influye la limpieza que hacemos en nuestra casa porque pues ella nos muestra cada cuando hace la limpieza y cómo la hace incluso el día que iba a llevar a sus papás allá con su hermana estaba barriendo la sala y el comedor y toda esa basura nada más abrió la puerta que da para la yarda y la echó para afuera la barrió la aventó para afuera y cerró la puerta así que imagínense si esa limpieza tiene en su casa pues qué tan limpia será con ella misma otra que no podía pasar desapercibida es la mamá aparte de llevarse varias cosas a méxico se va a llevar varias libras así es la señora ha subido bastante de peso incluso ya le está afectando porque ahorita está haciendo bastante calor la otra ocasión fueron al mercado y la señora se sofocó ya le quería dar el mimiski cuando se subió a la camioneta decía que se sentía muy sofocada que tenía mucho calor que no se sentía bien pero pues ya sabemos lo que le importa a la flaca incluso el papá se ha dado vuelo tomando energías todos los días y sabemos que eso le puede hacer mal al señor qué pasó con uti rancho por fin entregó los tenis por fin se largó de esta plataforma esos son algunos comentarios que he leído en algunos chats y quiero decirles que efectivamente jorge ha dejado un poco esta plataforma no definitivamente pero si se ha alejado él se está dando un tiempo porque claro tiene problemas personales y es muy válido que él se aleje si él lo cree correcto y necesario otros comentarios dicen que él no sale porque tiene miedo de lo que le espera el 17 de julio bueno yo me voy a quedar con la versión que él dio que él no sale porque no se siente en las condiciones de darle a su público el entretenimiento que siempre le ha dado que no se siente con los ánimos de hablar con nadie y porque le creo porque yo simplemente doy opinión de lo que yo miro yo no tengo por qué hablar de su vida privada porque no la sé mucha gente está ansiosa por escuchar que noti rancho no saldrá más en esta plataforma pero digo lejos de estar alegres deberían de preocuparse porque si jorge decide no salir más pues también se acaban los canales de la gallina de texas porque ya no va a tener a quien criticar a quien atacar y a quien culpar de todo lo que le pasa entonces pues lejos de alegrarse deberían de preocuparse porque él ni siquiera aparentando que tiene una familia comprada pues le suben las vistas porque ya se vio que no encaja no lo quieren quien no se ha dado cuenta que la flaca hace cosas que antes no hacía con tal de estar lejos de la gallina cuántas veces va y se queda a la casa de su hermana con cualquier pretexto pues claro para que la gallina no vaya a su casa y no tener que aguantarlo a él y al niño porque es bastante latosito y ustedes qué opinan de todo esto las leo gracias por su visita qué opinan y